Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy os traigo todas las noticias sobre Nintendo Switch Sports ya podéis descargaros la beta si estáis viendo el vídeo justo cuando lo subo, justo el día 16, 17 ya podéis mandar la solicitud, que rápidamente vamos a hablar de cómo se manda la solicitud para poder jugar y también, parte importante del vídeo, vamos a estar hablando de todas las limitaciones y cosas que necesitáis saber para poder jugar este juego, porque a lo mejor conseguís el código pero necesitáis saber algunas cositas para poderlo jugar bien, si no, no vais a poder, así que en el día de hoy tenemos un vídeo bastante importante de principio a fin, como siempre antes de comenzar ya rápidamente dejar vuestro tremendo like si os mola este tipo de vídeos y por supuesto suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguna novedad sobre Nintendo Switch Sports que en cuanto se pueda lo subiremos todo al canal. Primero de todo gente, cómo podéis tener la beta en vuestra consola cómo solicitarla y demás, simplemente entráis en Google, ponéis Nintendo Switch Sports y la primera página que os salga será la web oficial de Nintendo con el juego os saldrá lo que estáis viendo en pantalla y simplemente le tendréis que dar a más información en el apartado de Online Playtest, que es la beta día 19 y 20 de febrero ¡Perfecto! Le damos a más información y aquí nos pone que ya está abierta la inscripción, ¿vale? justo si estáis viendo el vídeo el día 16, 17 de febrero si ha pasado la fecha, pues probablemente ya habrá pasado incluso la beta, ¿no? bien, las primeras cosas que tenéis que saber sí o sí, las primeras limitaciones es que la beta está limitada a un número de usuarios es decir que si estáis viendo el vídeo, id rápidamente en cuanto termine el vídeo a inscribiros porque a lo mejor se acaban las plazas pero hay cosas más importantes incluso que esto y es que al inscribirse para participar a esto aceptas unas condiciones de que no vas a poder jugar y compartir lo que hagas, ¿vale? es decir que podréis jugar tranquilamente el día 19 y el día 20 pero no podréis poner capturas en Twitter no podréis hacer vídeos para YouTube no podréis hacer streamings ni mucho menos porque os van a tirar el vídeo os pueden meter strikes en el canal y demás así que gente, no lo hagáis, ¿vale? si sois pues youtubers y demás tened mucho cuidado con este punto, ¿vale? porque la podéis liar aparte de esto, gente, la cosa más lamentable diremos lo que a mí he dicho no puede ser que esto sea real es que no vais a poder jugar la beta cuando os apetezca vosotros a lo mejor os pensáis oye, pues el día 19 por la mañana voy a estar toda la mañana jugando toda la tarde jugando, toda la noche jugando no, gente, ya os digo yo que no porque solo estará disponible durante estas horas, ¿vale? hora de España, todo esto a las 4 de la mañana de 4 de la mañana a 4.45 de la mañana gente, ¿quién se va a despertar a las 4 para jugar un partido de tenis? luego también de 12 a 12.45, que no está mal y de 8 a 8.45 y el domingo también solo a las 4 de la mañana o a las 12 del mediodía esto la verdad que me ha parecido bastante mal, la verdad no creo que haya mucha gente que a las 4 de la mañana se ponga a jugar pero bueno, al fin y al cabo es una beta para probar el juego no es nada oficial, obviamente no estás pagando el juego como tal pero otra cosa muy importante es que sí que tienes que pagar para jugar esta beta y os estaréis diciendo pero Bon, ¿qué me estás contando? es una beta, o sea, ni siquiera es el juego efectivamente, si no tenéis el online en la Switch si no tenéis Nintendo Switch Online no vais a poder acceder a esta beta y es que esta beta es para jugar contra más gente y por lo tanto te van a pedir el online no es como Pokémon Unite que te lo dan gratis, entre comillas sino que si no tienes suscripción de pago no vas a poder jugar o sea que estamos pagando, entre comillas para jugar una beta justo a la hora que nos digan, ¿vale? pero bueno, así son las cosas no se puede hacer más aparte de esto hay incluso más limitaciones y es que solo vais a poder jugar tres deportes tan solo estarán disponibles bolos, tenis y la chambara que es el de la espadita, ¿vale? bueno, esto es lo que hay tampoco podemos esperar que en una beta se pueda jugar todo el juego esto es un poco más normal y también, gente, otra limitación que esto ya salió en el Nintendo Direct es que no vamos a poder jugar con nuestros amigos a lo mejor alguno de vosotros decía oye, pues bueno esto es un rollo el solo poder jugar 45 minutos al día o una hora y media depende del horario que te pille y demás pero al menos jugaré con mis amigos pues no, gente tampoco vais a poder jugar con vuestros amigos cuando entréis al juego lo único que podréis hacer es jugar con gente aleatoria de todo el mundo pero no podréis hacer salas privadas con vuestros colegas ni nada por el estilo así que otra limitación más por si fuera poco, gente también si tenéis la Nintendo Switch Lite es decir que no tenéis Joy-Cons tampoco vais a poder jugar, ¿vale? al menos la beta en el juego principal cuando salga el juego y lo paguemos espero, la verdad que se pueda jugar a la Lite aunque, bueno no mola tanto el hecho de dar la A en vez de hacer el movimiento pero hay mucha gente que esperaba que eso se pudiese hacer si no os tendréis que comprar unos Joy-Cons, ¿vale? pero parece ser por lo que me han comentado este es el punto que estoy menos seguro por lo que me han comentado si no tenéis Joy-Cons no vais a poder jugar tampoco la beta porque al iniciar el programa te pone que tenéis que calibrar los Joy-Cons y no te deja calibrar el mando ni nada por el estilo ni la Lite como tal así que asumo que necesitáis Joy-Cons para probar esta beta que también asumo que será sobre todo para chequear el movimiento si responde bien todo y demás pero bueno eso decídmelo en los comentarios gente si conseguís pues ese pase para la beta decidme si podéis jugar con la Lite si podéis jugar con un mando pro que a mí no me ha dejado de primeras tampoco he inspeccionado tanto pero bueno tenéis que saber todo esto y en general esas son todas las limitaciones decidme en los comentarios qué opináis decidme también en los comentarios si os vais a apuntar a esta beta si vais a jugar si no os dejaré un corazoncito en vuestro comentario por supuesto y si tenéis alguna duda respecto al juego inscripción y demás dejádmela por ahí que os intentaré contestar lo antes posible en cuanto a gameplays del canal como os he comentado al principio por este punto no voy a poder subir nada de momento vale está totalmente prohibido si veis algún youtuber o algún streamer que seguís y que el sábado se pone a jugar en directo o a subir vídeos avisadle de estas cosas vale porque como podéis ver aquí claramente te lo deja bien claro que al inscribirte a esto aceptas que no vas a compartir de manera pública ni capturas ni vídeos ni nada en redes sociales así que cuidadito con eso y nada en cuanto salga el juego obviamente lo subiremos al canal pero de momento lo único que podemos hacer es practicar en las horas que nos dicen un poquito así que nada no sé que os parecerá yo la verdad que el juego tengo un montón de hype tengo un montón de ganas la verdad que el Wii Sports vais a tener sorpresitas por el canal no quiero decir nada porque era un juego que a mi me gustaba mucho mientras esperamos al Nintendo Switch Sports y veremos como avanza la verdad que el juego se ve espectacular una vez otra cosa que no he comentado es que una vez solicites solicites la inscripción te darán un código que tendrás que canjear en la eShop vale simplemente entras a la Switch a la eShop en el menú principal y pones canjear código el código que te dan vale ya te lo vas a poder descargar e incluso vas a poder entrar al juego pero lo dicho no se va a poder jugar ni nada por el cielo está cerrado lo único que puedes acceder como al menú poco más sale tu personaje puedes hacer dos tonterías y ya está vale así que bueno de momento te lo descargas y poco más tampoco se puede compartir más información de vídeo ni nada no me la he querido jugar a enseñar el menú tampoco no es gameplay como tal pero lo dicho como aquí te ponen de forma tan clara que no quieren que compartamos capturas ni nada no he querido ni enseñar el menú de cómo se ve y demás pero bueno yo creo que de momento todo el mundo puede acceder y ya vamos comentando y viendo cómo avanza el juego espero que os haya molado la información a pesar de que hay como tantas limitaciones de repente si es así dejar ahí vuestro tremendo like comentadme en los comentarios obviamente todo lo que os he ido preguntando diciendo y demás y poquito más suscribiros y activar la camarita para no perder futuros vídeos en cuanto salga el juego de verdad en cuanto se pueda compartir contenido lo estaremos subiendo y poquito más ahora sí que sí yo ya me despido y nos vemos muy muy prontito con más vídeos y más contenido por el canal gente chao chao chau 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 Gracias por ver el video.